14 TV, televisión para todos. 14 TV, televisión para todos. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes esta propuesta. Los invito a que juntos veamos, escuchemos y analicemos algunas de las noticias más importantes que han acaecido en el día de hoy. El presidente Luis Abinader se reunió con diferentes sectores, político, económico, empresarial, social, religioso, para discutir algunas de las medidas que se van a implementar con el tema haitiano y también escuchar algunas propuestas de cada uno de esos sectores para ver si son posibles implementarla, tomar en consideración la situación de crisis económica, política, social que vive el hermano país. Una historia con nuestra compañera Rosalba Escalante. El encuentro se produjo en un momento en que se ha agudizado la crisis en Haití, situación que ha motivado a las autoridades dominicanas a tomar medidas de emergencia para salvaguardar el territorio nacional, como limitar los servicios de salud a extranjeros ilegales, solo a casos de emergencias, la suspensión de visados a estudiantes haitianos, entre otras. Al término del encuentro, el presidente Luis Abinader manifestó que escuchó el parecer de los distintos sectores respecto a las medidas adoptadas hasta el momento. Todos aquí presentes están igualmente preocupados como está preocupado el gobierno dominicano en, primero, salvaguardar nuestra integridad física y también cuidar nuestros recursos, tanto de infraestructura sanitaria como también atender los temas de seguridad nacional. Previo a este encuentro que se realizó a puertas cerradas, algunos líderes políticos apoyaron las medidas migratorias y de seguridad adoptadas por el Estado. Nosotros entendemos que el Ejecutivo ha estado haciendo lo correcto y que desde el Poder Legislativo vemos muy bien las medidas que ya ha tomado el presidente de la República, el Consejo Nacional de Migración y las diversas autoridades civiles y militares. No obstante, hay quienes critican la decisión de haber suspendido la emisión de nuevos visados, mientras otros piden al gobierno tomar las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad nacional, pero sin caer en los extremos. El PLD se va a reunir el lunes, mientras tanto yo lo que digo es nacionalismo, pero sin extremismos. En las medidas que se han adoptado, esto de focalizar las medidas internas en los estudiantes o en los que buscan una asistencia hospitalaria, no es lo que también es posible. Debido a la caótica situación por la que atraviesa Haití el Consejo Nacional de Migración, se declaró este miércoles en sesión permanente. El presidente Luis Abinader volverá a reunirse con el liderazgo nacional el lunes próximo en aras de tomar nuevas medidas y llamar la atención de la comunidad internacional que ha hecho caso omiso a los llamados de intervención del pueblo haitiano. Gracias, miren, el alcalde de Santiago, Abel Martínez, quien además es miembro del Comité Político del PLD, calificó, digamos, de poco atinadas las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar la situación haitiana. Veamos una historia con Jennifer Peña. La crisis de gobernabilidad que se registra en Haití ha obligado a las autoridades dominicanas a adoptar medidas contra la migración de haitianos, entre ellas la suspensión de visas a estudiantes y solamente permitirles hacer emergencias en los hospitales a quienes necesiten asistencia médica. Abel Martínez, alcalde de Santiago, entrevistado en hoy mismo, dijo que la gran cantidad de haitianos ilegales en el suelo dominicano ya rebosó el vaso. Pero sí, mal contado, hay más de un millón quinientos mil ilegales en nuestro territorio que en gran mayoría pertenecen a una clase que no está ni siquiera registrada en su propio país. Entonces vienen acá a vivir en las construcciones, a mudarse en la orilla de los ríos, no pagan impuestos, no están registrados por ningún organismo estatal nuestro, no hay ningún levantamiento específico de ellos. Y bueno, sin embargo, el presupuesto de salud se va una parte en ellos. El alcalde Abel Martínez dijo que como Estado, República Dominicana, ha sido débil ante la invasión pacífica de haitianos. Ahora hemos llegado a un punto crítico y tenemos que admitirlo. Tenemos que admitirlo para entonces tomar las medidas adecuadas. Este gobierno tiene primero que admitir el problema, no echar culpa a nadie porque todos somos culpables. Y si nosotros hemos estado durante décadas diciendo lo mismo, lo que hemos dicho hoy lo dijimos hace 10 años y se lo dijimos en los gobiernos del PLD a inicio y luego en el último gobierno del PLD, lo hemos dicho. Ahora, en este momento estamos en un punto crítico y es hora de actuar. Abel Martínez asegura que los haitianos en República Dominicana se chupan el presupuesto dispuesto para los dominicanos. Gracias a Jennifer Peña. Miren, entre todas las medidas que ha tomado el presidente, que yo encuentro que son atinadas, sin embargo, hay una que ha causado mucha controversia y es el hecho de la revisión del visado a los estudiantes haitianos en la República Dominicana. A propósito, los estudiantes que cursan la carrera de medicina y de agronomía indicaron que la suspensión del visado pone en peligro seguir recibiendo sus remesas desde Haití para continuar estudiando. Vamos a ver esas declaraciones. Pretendemos ensalzar la frágil relación dominico-haitiano. Al contrario, solo intentamos recordarla al señor presidente que nosotros no somos una amenaza para el Estado Dominicano. Los estudiantes haitianos no pueden tener vinculo ni la política que hace entre los dos países, sino que somos estudiantes, hay que arreglar los asuntos estudiantes como estudiantes. Por lo menos 5.000 estudiantes haitianos están estudiando en varios centros académicos. El tema es que cuando uno hace la sumatoria, hace el cálculo de la cantidad de estudiantes que hay haitianos en la República Dominicana y lo compara con el visado, hay como un desfase, hay una cantidad muy superior de visados para estudiar respecto a la cantidad de estudiantes que hay en el país. Entonces, es adecuado hacer una auditoría para que visado que esté de más, visado que se elimine. Y además, una forma de investigar, de ver qué es lo que están haciendo esos cónsules que están en Haití, que están, parece, haciendo negocios con las visas dominicanas. Miren, a pesar de la situación de crisis que hay en Haití, en Pedernales, la situación está normal. Veamos el reporte de nuestro corresponsal, Domingo Mejía. La frontera Pedernales y Anzapítere se encuentra en total calma. Los tucanos vuelan todo el cordón fronterizo en aras de vida, cielo, mar y tierra. El asunto de resguardar la frontera está muy bien, por la situación que está pasando en Haití, una situación sumamente preocupante. Cabe destacar que se espera la intervención de los Estados Unidos, ya que se encuentran varios ciudadanos norteamericanos secuestrados en el vecino país por bandas armadas. Los organismos están a intervenir aquí, como intervinieron a Panamá, como han intervenido en otros países, como intervinieron aquí en 1965. Deben poner la casa en orden a ellos, que son los guardianes mundiales. Nosotros creemos que está bien que los manden a intervenir, pero no armadamente, sino económicamente. Para arreglar la situación económica de este país, que sea autosostenible, que sea autosostenible, así que nos quita la carga a nosotros. Nosotros estamos cargando con la economía de ellos, la economía nuestra. Cabe destacar que el ejército dominicano y Estet Front mantienen en vigilancia todo el cordón fronterizo. Sin embargo, se puede observar que comercio doméstico comercial entre ambos pueblos se está llevando normal. Gracias a Domingo. Como se rumora de que habrá una especie de intervención norteamericana por el hecho de que los camajanes, esas bandas, encabezadas por el Barbecue, se atrevieron a secuestrar a 17 misioneros norteamericanos y canadienses. Y también hay que recordar que hay dos dominicanos, dos camioneros, eran tres, uno lo soltaron, pero hay todavía dos camioneros que están secuestrados por esas bandas haitianas. Y definitivamente, en Haití hay una situación de ingobernabilidad. Ahí no hay gobierno, ahí las bandas son las que mandan. Incluso tengo la información, oí la información de un colega en el día de hoy de que Barbecue controla el 60% del territorio de Haití. Díganme a ver. Un país controlado por mafias, narcotraficantes, ladrones, atracadores, de todo eso. La delincuencia controla Haití. Entonces, definitivamente hay una situación de ingobernabilidad. Y para que vuelva la paz, para que vuelva la gobernabilidad, para que se pueda instaurar un gobierno democrático, legítimo, legal, para que se pueda realizar dentro de un tiempo prudente un proceso electoral que para un presidente. Entonces, definitivamente se necesita la ayuda internacional. Vamos a ver el resumen de noticias internacionales. Gran Bretaña autorizó con condiciones este jueves el antiviral contra el coronavirus de Merck, la primera píldora que ha demostrado tratar con éxito el COVID-19. La píldora, llamada molnupiravir, se autorizó para adultos a partir de 18 años que hubieran dado positivo en COVID-19 y tuvieran al menos un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad grave y para tomarse dos veces al día durante cinco días. La Organización Mundial de la Salud advirtió este jueves de que la situación de la pandemia del coronavirus en Europa es de gran preocupación y apuntó a la insuficiente cobertura de vacunas y el relajamiento de las restricciones para explicar la subida de casos experimentada en las últimas semanas. El director de la OMS Europa, Hans Klush, insistió en la necesidad de actuar de forma proactiva y defendió reimplantar medidas sociales y de salud pública asegurando que si la evolución actual continúa, medio millón de personas podrían morir en Europa y Asia Central de aquí al 1 de febrero del 2022, destacando que en los 53 países de Europa y Asia Central se registró la semana pasada casi 1,8 millones de nuevos casos y 24 mil muertes. Estados Unidos ha decidido incluir a la firma de ciberespionaje israelí NSO Group en la lista negra de empresas prohibidas por sus acciones contrarias a la política internacional y a la seguridad nacional estadounidense, decisión que ha provocado consternación en la empresa. La decisión del Departamento de Comercio de Washington llega tres meses después del escándalo mundial destapado por 17 medios de 10 países. China pidió este jueves a la Unión Europea que evite mandar señales equivocadas a los secesionistas taiwaneses debido a la visita que realiza una delegación de eurodiputados a Taiwán, la cual podría dañar las relaciones entre Bruselas y Pekín. El portavoz de Exteriores en rueda de prensa dijo que los eurodiputados deberían ser completamente conscientes de la complejidad y de la sensibilidad de la cuestión taiwanesa, lo cual es básico para el buen desempeño de las relaciones entre China y la Unión Europea. Internet siempre te impulse, por eso te mostramos cómo sacarle provecho a tu conexión Wi-Fi. Número 1 Paredes y columnas son obstáculos que podrían reducir el alcance de tu Wi-Fi. El módem debe estar colocado en lugares amplios para que la señal se expanda libremente. Déjalo ubicado justo donde lo instaló nuestro técnico y sigue sus recomendaciones. Número 2 Para que el Wi-Fi de tu casa llegue donde tú lo necesites, puedes instalar uno o varios repetidores de señal que permitan que tu conexión tenga un mayor alcance. Número 3 Ten en cuenta que mientras más dispositivos quieras conectar a tu red Wi-Fi, necesitarás mayor velocidad de bajada y subida. Por eso tenemos un plan pensado para ti y tus necesidades. Encuéntralo ingresando a nuestra web. Sigue estos consejos y disfruta la mejor experiencia de navegación con el Internet más rápido, estable y confiable. Jueves 11 de noviembre, Hard Rock Café Santo Domingo. Presenta Jueves con Bebeto. Combinación perfecta. Salsa, merengue y música típica. El salsero con más carisma y talento. Tavisito Cava. Si crees que te estoy engañando. El artista electrizante en Tarima. Diomedes. El 12 en 13. Y desde el Cibao, un grupo impactante. El Norte. Jueves 11 de noviembre, Hard Rock Café Santo Domingo. Tavisito Cava, Diomedes y El Norte. Boletas a la 20 en Huapatique. CCM Jumbo y Supermercados Nacional. Información 849-739-3405. Fueron conmigo, pero amigo con derecho. 14TV, televisión para todos. De vuelta en 14TV informa, Aimee Rivas, nuestra experta en temas deportivos. Cuéntame. ¿El mundo cómo está? Bien y pico. Qué bueno el mundo. Mire, hay un receso hoy en la pelota invernal. Todos están descansando, pero mañana se desganúa nuevamente. Pero hay que informar que hay unos cuantos movimientos y es el caso de los Leones del Escogido. Que han comenzado muy bien. Adquirieron, por ejemplo, al jugador dominicano que está accionando a Albert Pujol. Pero hoy también anunciaron a sus dos nuevos refuerzos. Sus dos últimos refuerzos, que es el caso de Penn Muffler y también de Darling Thompson. Que estarán ya reforzando al conjunto de los Leones del Escogido para esta temporada. O sea, todo lo que tiene que ver con los Leones del Escogido por aquí al mundo, te estamos informando. También, por otro lado, los Tigres de Elisei también informaron ya que está en práctica el jugador de los Yankees de New York, Albert Abreu. Y también otro jugador importante, como es el caso de Jorge Bonifacio, con el equipo de los Tigres de Elisei. Se anunció, miren, no hay ya los importados de los Leones del Escogido, como dije, Darling Thompson. Se anunció, señores, que el dominicano Robinson Cano estará debutando este miércoles ya con el conjunto de las Estrellas Orientales, miércoles 10, frente al combinado de los Tigres de Elisei. Entonces, esta liga como que se está realmente ya poniendo como un sazón con las grandes ligas. Antes de ayer estaba, incluso pudimos ver ayer a Vladimir Guerrero visitando, está unos cuantos grandes ligas como el caso de Pedro Estró. O sea, que la liga está cogiendo como su sazón. Por otro lado, entonces, hablar también de cómo va la tabla de posiciones. Ahora mismo, con los conjuntos que, martelmente, las Águilas y Baña, es que está llevando la ventaja. Igual que también los Leones del Escogido, miran ahí cómo están. Todos como hay parejitos con 5 y 2, los Leones del Escogido con 4 y 3. Y así sucesivamente, hasta en última posición, Edmundo, el conjunto de los Toros del Este. Y por otro lado, entonces, en la Gala Olímpica. En la Gala Olímpica, señores, ya para casi terminar, será este domingo 7, donde están dominadas las atletas, como el caso de Betania de la Cruz. Ahí vemos también en Bolívar, Ana Rosa, que es en judo. También está Rafael Domingo. Y, por supuesto, María Diminotri. Hay una pequeñita y de judo que es terrible. Sí, es dura. Y ya, entonces, hablar del conjunto de los Lakers y la NBA, donde, lamentablemente, LeBron Jr. nuevamente está fuera del partido de hoy que se enfrentaba a Oklahoma por problemas de lesión. Bueno. Qué lamentable. Así es. Bueno, pues nada. Pues vamos con las informaciones. Miren, el director de la Comisión Nacional de Energía, el señor Eduard Veras, afirmó que el desmonte gradual que inició en este mes del subsidio traerá como consecuencia la eliminación del déficit en el sector eléctrico. Veamos una historia con Lecha Alcántara. Con el desmonte del subsidio a la tarifa eléctrica de parte del gobierno a los usuarios a partir de este mes de noviembre, se espera mejor el servicio, así como el déficit financiero que tienen las distribuidoras de energía. Así lo informó el director de la Comisión Nacional de Energía, Eduard Veras. Si no se aplica esa desescalada del subsidio, las empresas de distribución entonces no podrían, en el corto o mediano plazo, mejorar sus finanzas. Por eso el pacto eléctrico busca eso. Y llevar el subsidio entonces a un esquema focalizado que le llegue a quien lo necesite por otra vía. Por otro lado, el funcionario explicó que el 11% de la energía que se recibe es de forma renovable y se prevé se duplique en 2023. En este año nosotros hemos otorgado 11 nuevas concesiones de energía renovable definitiva y otros 27 proyectos ya tienen concesión provisional que los avala para realizar estudios y propicciones en las áreas que en un futuro pueden estar instalándose como centrales. Veras fue abordado sobre el tema en el marco de la celebración del quinto foro sobre energía sostenible, emisión cero. Gracias, Alenzi Alcántara. Miren, decir lo siguiente. Si ustedes hacen un estudio minucioso de los últimos 20 años y se van a dar cuenta que exceptuando los años extraordinarios en el que han habido eventos excepcionales, siempre el subsidio eléctrico es prácticamente igual al déficit fiscal. Está claro que si a través de esa medida se va a lograr eliminar el subsidio eléctrico, en esa misma medida se coadyuva bastante a la eliminación del déficit fiscal. Cuando hablo de los años extraordinarios es porque, bueno, en el 2003, 2004, cuando hubo una crisis bancaria, bueno, esos son años que no se pueden contar adecuadamente. Quizá la crisis del 2007, 2008, la crisis internacional, quizá ahora en el 2020, la crisis de la pandemia, entonces el subsidio eléctrico no expresa claramente qué es lo que ha pasado con el déficit fiscal. Pero si ustedes analizan los otros años, los 15, 16 años ordinarios, normales, se van a dar cuenta que el déficit eléctrico tiene mucho que ver con el déficit fiscal. No obstante, vemos que en esta especie de reforma, como dijo Félix Bautista, que dijo, bueno, con este incremento de la tarifa eléctrica de manera escalonada, esa es una reforma fiscal. Nueva vez, como que quien más va a pagar la cuava va a ser la clase media. Por eso yo insistía en una reforma. Aunque se haga esa, aunque esa sea parte de una decisión que se tomó en el pacto eléctrico, muy bien, pero yo creo que también era necesario para compensar de alguna manera a la clase media una reforma fiscal en la cual, reitero, se tocara más los subsidios al sector empresarial y de alguna manera las exorgenaciones y privilegios que tienen legisladores y funcionarios. Y que de esa manera se pudiera compensar también el castigo que va a recibir nuevamente la clase media. Porque además, en las discusiones que sucedieron, digamos, en los últimos dos meses, cuando se pensaba que sí se iba a abordar con seriedad y con decisión el tema de la reforma fiscal, se determinó que uno de los problemas que tiene la estructura tributaria dominicana es, por un lado, que hay mucha informalidad, y la informalidad no paga una parte importante de los impuestos. Que hay mucha evasión, que el ITEB se evade en más de un 50%, al igual que el impuesto sobre la renta. Y que además tenemos un modelo progresivo. Que eso, a través de cambiar los impuestos indirectos que representan el 55%, si por lo menos igualábamos los impuestos directos a los impuestos directos, entonces lográbamos un modelo tributario más progresivo, no tan regresivo como el que tenemos. Y si lográbamos una reforma que evitara la evasión fiscal y estimulara la formalidad, entonces el gobierno iba a tener una mayor progresividad en el modelo, pero además iba a tener una mayor capacidad para recibir ingresos, porque iba a entrar en el mercado gente, iban a comenzar a pagar gente que no pagan, los que están en la informalidad, y gente que se roban el dinero, los que evaden. Pero, como se decidió dejar, no hacer la reforma, a través de tocar la evasión, la informalidad y la regresividad, sino que solamente se dejó el pacto eléctrico, aumentar ahí el aumento de los recursos del Estado, y la eliminación del déficit fiscal, o la disminución del déficit fiscal, a través del incremento escalonado de la tarifa eléctrica, todo se queda igual y siguen pagando la cuava la clase media del país. Miren, el superintendente de valores, Gabriel Castro, aseguró que este año será histórico para el mercado de valores de la República Dominicana. Veamos. La transaccionalidad que terminó el año pasado en unos 64 mil millones de dólares, terminará alrededor de 90 mil millones de dólares este año, por primera vez va a superar el PIB del país. En segundo lugar, la custodia, que como ustedes saben es otra variable importante, el año pasado terminamos con 32 mil millones de dólares, este año cerraremos con alrededor de 46 mil millones de dólares. Las cuentas de corretaje que es también una variable que medimos y que le damos mucha importancia, el año pasado cerramos en 110 mil cuentas, este año cerraremos alrededor de 150 mil cuentas. Bueno, el mercado de valores es un instrumento importante para el desarrollo, ojalá que aquí se pueda desarrollar adecuadamente. Con esta información, finaliza por el día de hoy 14 TV Informa, nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!